Que onda morro fuckers Estamos en el aeropuerto Estoy con Dani Adivinen que Nos vamos al mundial Vamos al mundial Llegó Raquel Que opinas de que nos vamos al mundial Al mundial Este vato tambien se va al mundial o que? Mundial, mundial, vamos Y este vato tambien o que? Nos vamos al mundial Ay Spiderman Hola Hola A donde vamos? Ya estas listo al mundial? Ya no ¿Qué onda amor Vokers? ¿Cómo están? Espero que estén súper chidos, ya vieron que estoy con Dani, con Raquel El día de hoy estamos en Miami, no sé si decirles todavía que estamos haciendo en Miami Pero lo irán descubriendo poco a poco Esto fue un vlog súper sorpresa, todo está como De repente nos llegó información así de la nada, entonces lo van a ir descubriendo Acaba de ocurrir algo muy chistoso porque me detuvieron en el aeropuerto para revisión Fue una revisión súper random, pero el policía que me revisó de pronto empieza a ver mis redes sociales Porque me las pidieron para checar que todo estuviera en orden Y de pronto sale todo emocionado y me dice ¡Wow! Eres youtuber, haces parkour Voy a ver tus videos de ahora en adelante Nunca había conocido a un atleta de parkour Estuvo muy chistoso eso porque pues Obviamente no te lo esperas, no te están revisando para ver si algo malo pasa Entonces es como muy muy gracioso Pero bueno, ya estamos acá Estamos en la camioneta rumbo a un destino desconocido que aún no nos van a saber Ya estamos aquí, ya estamos en la Mekusei ¡Viva! ¡Ese es el planeta! ¡Es hermoso! ¡Este sí es el verdadero Mekusei! No puedo creer a quienes me encontré aquí Miren quienes Ericksen, Lorena Abreu ¿Cómo están? Bien Estamos este... Me estoy meando Nosotros vamos a hacer el equipo de parkour Somos el equipo de parkour ¡Parkour! Parkour Pues ya estamos en el hotel y ahora les voy a mostrar la habitación Adivinen con quién ¿Quién es mi compañero de habitación? ¿Dónde está este pendejo? Estoy con Will Ericksen Acá está el pendejo Pues esta es la habitación Tenemos una bonita cama Toma Cinematic Estamos haciendo un vlog Daer está haciendo un vlog ¡Qué raro! Will, ¿cuál es la probabilidad que te avientes a la piscina? ¡No! 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 ¿Te puedes quitar los tenis? Del 1 al 10 1, 2, 3, 4 Ok, Dani perdió las probabilidades Y él sí se tiene que aventar a la piscina Con todo y ropa Hola, soy Dani Y viví a Sanac ¡Al huevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!